Rebote, a ver que nos ha quedado. Ahí, Matías, 3 o 4, ¿no? 1, 2, 3, 3, 4, ¿no? Sí, vamos a ver. Está el baño mío, ¿no, Matías? El baño mío está, ¿no, Matías? Quinta vida. Salón, Matías. No. No, hay llamada 3 o 4. Dos mios están míos, como José. Men uno de mi sobro, uno tuyo. Ah, no, de mi sobro hay dos. Se han quedado 7 o 8. Ah, que no vuelven ahí. Jejeje. Ahora, ahora vuelven, ahora vuelven. Ahora vuelven. Ahora vuelven. Sí, este solo. Ahora están todos y solo palomo. Hoy hay menos palomo mejor, ¿eh? Se enteran mejor. Ah, mejor. Uy, este rojo te irá, que costa yo. Uh, están rebotores hoy. Palomo al aire, palomo al aire. Palomo al aire. Al aire. Sí. Claro, habrán 50, nada más no habrán más, ¿no? Ni llegan. No se enteran. A ver si bajo para abajo. Uy, ya estoy viejo para esto. Ahora han ido allí a mirar, porque ha parado en la otra parte de la paloma. Aquí se han dejado la chaqueta. Algún palomero. Esa paloma es que viene aquí, si no sale y... Bueno, coge este punto, el sector este de aquí. Hoy hay menos palomos de vuelo. Están... Mucha gente ha ido a los picadores hoy. Pues aprovechamos y hacemos la suelta aquí hoy nosotros. Ya que hemos tenido bastantes días de aire. La verdad que el aire nos ha dado... Bastante guerra estas dos semanas. Y hoy parece que está un poco mejor. A ver si viene la paloma. Está parada ahí. Sí, está aquí bajo. Esta paloma que tener pocos hoy pues juega más con ellos. Veis aquí donde tenemos la paloma enseñada. Esta parte de aquí. Lo que es el... Bueno, el sector este. Desde este árbol se ha enseñado. Y ella coge todo el sector este. En el vuelo. La hembra. Entonces la marcamos aquí. Y aquí es donde siempre hacemos alguna suelta a la semana. No mucho para que nos acostumbren. Porque luego se acostumbran y cogen vicio enseguida los machos. Entonces... Luego tenemos problemas que luego salen, lo soltamos y ya marcan aquí sin hembra. Entonces es de vez en cuando, pero no... No hay que soltar siempre la misma paloma. Y cambiando siempre de sector. ¡Va a salir Zapata! ¡Va a salir Zapata! que justamente si me voy para allí pues tiende a venir aquí más esta parte donde nos partimos me acercamos un poco paloma al aire, mira, mírala ya está la paloma esto es, si, si, estoy aquí yo pero si la veo, la ha oído parar pero no se ve que está más para abajo, si, si, está por la si madre mía donde ha parado en todos los pinchos ha salido, ha salido la paloma, ha salido paloma al aire ah, viene para acá, viene para acá ahora mira, mira, mira cómo quiere parar aquí al suelo está en el suelo, está en el suelo está en el suelo también lo coge ahora son muy listas, eh con 4 o 5, ahí se recreó más, entonces se acuerda hoy una casi palomón, eh, mejor yo no juego ese en tela hombre, claro ¿cuánto palomón de Pepe? si, si le faltaban 30 palomón no, ella encima si, no, pero ella juega con ello con esto pero ha visto que también salen de rebote aunque hayan pocos salen también de rebote verás como salen de ahí del rebote, verás esto es más de rebote ¿eh? esto es más de rebote ¿eh? esto es más de rebote si la quiere echar de arriba mejor si, eh si, eh mejor vamos a ver si, eh ahí mejor mira se tira abajo no, pero ella es adraura ella está meneando por ahí abajo hay un palomo con sangre, eh ¿sí? eso, eso de los pinchos de aquí mira de estos pinchos así cuando ha parado aquí la paloma que ha parado aquí en los pinchos estos de aquí hay un palomo con sangre se habrá pinchado algún palomo con la pinche de esa habrá que mirarlos, eh esto es peligroso, eh paloma al aire, ¿no? vale, vale, vale mejor por favor se ha caído otra pata que ha parado la paloma ahí cuando tú me has dicho y la paloma que pensaba que estaba en olivera estaba ahí arriba sí está un pinchazo en la pata o en la ala de algún palomo me ha parado ahí los pinchos madre mía en serio no está está en el suelo, está en el suelo sí, sí, en el suelo en el suelo ahí no pasa nada el problema el problema sí sube arriba el ventagro sube arriba el ventagro sube arriba de la pinchera de sal es el hígado de aquí qué peces es yo de la teada le ha sacado uno de rojo y va por allá ¿cuál? el tuyo no iba a irlo para allá venga paloma ahí el problema no pasa nada